Bueno, mi sobrino, ¿cuánto años tenés, Ligüen? ¿Y cuántos años son esos? Cuatro. Bien. Me enteré que está haciendo karate, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tenés que agarrar fuerza en los brazos, ¿no? Bueno, ahí Ligüen va a demostrar cómo se hace la fricción de brazos. Vamos, Ligüen. Bien. Las fricciones de brazos sirven para fortalecer el cuerpo, el bíceps, el tríceps. Y pecho alto. Ahí está. Vamos, Ligüen. Bueno, ahí se concentra, Ligüen. Y va a seguir haciendo fricciones de brazos. Ahí está. Ahora lo que está haciendo es gemelos. Para tener fuerza en las piernas. Porque como le hace karate, necesita tener fuerza en las piernas. Eso. Ahora está haciendo cuádriceps. Sigue fortaleciendo a poquito. Muy bien, Ligüen, ¿eh? Entonces él va a tener fuerza cuando haga karate o tiene en las piernas. Se pone a hacer gimnasia con el tío ESA. Ahí el tío ESA tiene su mancuerna, sus pesas. Seguimos con Ligüen entrenando. Esa, vamos. Y bueno, esto es parte del entrenamiento de él. Así que Ligüen un saludo y decía a los chicos que tienen que entrenar. Dale. Un abrazo. Chao. 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 Chao.